Bueno, que hay crisis en la Cancillería y se quejan y Álvaro Leiva explica por qué no está dedicando su tiempo y su esfuerzo a manejar las cosas en una Cancillería donde parece que los temas están complicados de manejo interno. ¿Qué sucede con Álvaro Leiva? Pues lo que le han dicho los funcionarios al doctor Leiva es que hay ausencia de una línea respecto de lo que debe ser la política exterior en Colombia. Recordemos que una vez llega Gustavo Petro al poder y su Canciller Álvaro Leiva sube en la competencia como ministro de Relaciones Exteriores, su hazaña como funcionario fue lograr restablecer, lo digo entre comillas, las relaciones con el narcotirano de Venezuela, Nicolás Maduro. Y punto. No hubo más. Entonces, de ahí en adelante le preguntan qué va a pasar y él dice, mire, aquí hay que concentrarnos en la paz total. Ese es el tema. El tema de Colombia es la paz total. Y hay que mejorar el tema de comunicación de la Cancillería. Pero el tema es paz total. Pero paz total cuando ya le declararon la guerra a uno de los que eran candidatos a la paz total. Entonces ya no es paz total, es paz parcial. Pero bueno, él sigue haciendo su tarea, doctor Fernando. Recordemos que el Canciller Leiva ha viajado a Cuba para reconocer a la delegación del EDN, para reiniciar los diálogos, que ni para qué hablamos de ese show. Por lo menos ha hecho 30 o 31 intervenciones a nivel internacional sobre la paz total de Colombia, que usted lo ha dicho muy bien. Ya no es la paz total, sino la paz parcial. Ya organizó en su momento al ELN y al grupo negociador o facilitador de Colombia en Venezuela, luego en México y ahora en Cuba, ¿no? Porque están en ese tema de negociación. Y ha estado buscando recursos, por supuesto, para la paz total, que ahora es paz parcial en la Unión Europea. Esa ha sido como la tarea del señor Canciller. Y por eso, para quienes se están preguntando, ¿qué pasa con la Cancillería? Pues está claro, están trabajando en otros temas que se llaman paz total. La paz total. Entonces, pues que renuncie a la Cancillería y que lo nombren Ministro del Interior para que se dedique a la paz total. Y nombren a alguien que se ocupe de la Cancillería. Es que las relaciones exteriores de un país son demasiado importantes para que queden en manos de una persona que dice que está dedicada a otro asunto distinto. Increíble. Increíble. Para el gobierno de Gustavo Petro, ¿es más importante su ideología que la salud de los colombianos? Todo indica que sí. El director del INVIMA encargado, Francisco Rossi, sorprendió al país que atraviesa un difícil momento en términos de abastecimiento de algunos medicamentos con la siguiente declaración. Hemos recibido, la ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que lista en mano nos dicen, esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia, que quiere fortalecer la industrialización y que está contando con el papel de todos los actores para resolver este problema. Parece que es más importante para Rossi, para la ministra Corcho y para el gobierno su ideología proteccionista, su ideología anticapitalista, que la posibilidad, el riesgo de que los pacientes o de que algunos pacientes no tengan los medicamentos que necesitan. Pero esto no es nuevo dentro del gobierno y tampoco dentro de la carrera política de Gustavo Petro. Quizá ya nos hemos olvidado de esto, pero vale la pena recordarlo porque está directamente relacionado con este tema. ¿Se acuerdan lo que opinaba Gustavo Petro sobre la vacuna contra el COVID a principios del año 2021 en plena crisis? Pues fíjense este trino que publicó en marzo de 2021, cuando recién empezaba el proceso de vacunación, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID en Colombia. Decía lo siguiente Petro, viene el tercer pico del COVID sin mayor fortalecimiento hospitalario. La vacunación seguirá retrasada mientras los países ricos permitan que la humanidad quede en manos de los negocios de las farmacéuticas. auguraba Petro que el proceso de vacunación, mientras dependiera de las farmacéuticas, todas ellas internacionales, proveyeran de manera oportuna esas vacunas. Auguraba Petro que no iba a ser así, que esas farmacéuticas no iban a realizar esa provisión oportuna. ¿Y qué solución entregaba Petro a este problema que según él existía de que las farmacéuticas internacionales nos iban a fallar? Pues proponía que en lugar de depender de Pfizer, de Moderna, de Janssen, de Johnson & Johnson, dependiéramos de Cuba. La única vacuna latinoamericana contra el COVID la hizo la ciencia cubana con 92.2% de eficiencia. Un acuerdo Cuba-Colombia para producir la vacuna Abdala hubiera garantizado la inmunidad del pueblo cubano y colombiano este año. Pero puede más el sectarismo que la ciencia. ¡Gracias!